Música Oh miente ya lo saben este es puro el peluque bueno pues si es una y otra vez ya lo saben este es volumen 4 con el vacilito vaya oh ya lo saben aquí tienen la latica vaciladora Bueno, bueno, bueno cliente Ya vamos a gozar con este bonet En Basilella y bien bacano Que vamos a brincar, a brincar Con este bonet, a brincar, a brincar Con este bonet, a bailarlo y a gozarlo Para Yanely en la jugada, vaya Bueno, bueno cliente, vamos a ir a la tica, a bailar Con este bonet, vaya Comandando la pinta y el náparo, vaya Comandando la pinta y el náparo ¡Tala la pinta o a filahorra! ¡Tala la pinta o a filahorra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!